Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Ante los profundos cambios sociales, políticos, económicos, ambientales y tecnológicos, existe un consenso cada vez mayor de que los sistemas educativos actuales ya no son aptos para su propósito. En este momento, muchos de los ecosistemas se encuentran bajo amenaza. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad sin precedentes han provocado cambios en nuestros sistemas de soporte vital. Nuestros sistemas sociales se están desmoronando. La desigualdad está creciendo a un ritmo alarmante y la pandemia por COVID-19, entre muchos efectos, aceleró el aumento de la pobreza a nivel global. Los sistemas económicos son frágiles. La incertidumbre laboral y la creciente competencia conducen a niveles crecientes de estrés, ansiedad, depresión y suicidio. Y hoy, aunque hay menos conflictos armados globales, hay más conflictos violentos localizados. Todos estos fenómenos son producto de nuestras propias acciones, de lo que hemos hecho y dejado de hacer como humanidad. De la mentalidad que han formado nuestros sistemas educativos, en nuestro caso, sistema que desde hace mucho tiempo ha entrado en caducidad. Es impostergable hacer frente a estos desafíos y los que se avecinan desde una nueva perspectiva de futuro, donde la educación sea la base de la reconstrucción y el cambio del siglo XXI, del que, por cierto, ya nos hemos consumido casi un cuarto. Reimaginar la educación, reinventarla, implica pensar de manera innovadora y creativa sobre cómo promover conocimientos y habilidades, aprovechar las tecnologías emergentes, impulsar el aprendizaje activo y experiencial y fomentar la colaboración y el pensamiento crítico. Esto implica hacer frente a las brechas digitales y garantizar que todas y todos los estudiantes tengan acceso a recursos y oportunidades educativas de calidad. En las próximas décadas, será exponencial el avance tecnológico. No tenemos la menor duda, lo estamos viviendo. La inteligencia artificial, la realidad virtual y el aprendizaje automático y otras tecnologías emergentes deberán incorporarse sustancialmente a la práctica educativa. Y las aulas, transformarse en espacios más interactivos y personalizados, donde los estudiantes puedan aprender a su propio ritmo y de acuerdo a sus propios intereses y necesidades individuales. A medida que las máquinas y la tecnología se vuelven más avanzadas, las habilidades humanas únicas, como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y la inteligencia emocional, serán más valoradas que nunca. Es evidente la complejidad del panorama laboral, con muchos trabajos desapareciendo, pero además surgiendo nuevas profesiones. La capacidad de adaptación y la relevancia de lo que se aprende serán habilidades esenciales en el futuro del trabajo. La colaboración entre la educación y la industria es clave. La empresa y la escuela deben trabajar juntas para identificar las habilidades y competencias necesarias en el futuro y diseñar los programas educativos sistémicamente para formar a los estudiantes del mañana. Esto implica establecer trayectos de aprendizaje práctico, que permita a los estudiantes adquirir experiencia laboral relevante y desarrollar habilidades específicas requeridas en el mercado. Es crucial que las personas continuemos aprendiendo a lo largo de la vida. La educación ya no se limita a la infancia y la adolescencia, sino que se extiende a lo largo de toda la trayectoria social y profesional de una persona. De ahí la necesidad de una educación flexible, accesible, que brinde oportunidades de aprendizaje continuo para todas las edades. De lo contrario, los humanos corremos el riesgo de caer en la obsolescencia cognitiva, socio-relacional y productiva. Para ello, debemos asegurarnos de que todos los individuos tengan igualdad de oportunidades. Esto implica eliminar las barreras socioeconómicas, culturales y de género que puedan limitar el acceso a la educación. La necesidad impostergable y la obligación de construir sistemas educativos inclusivos y equitativos que valoren, que respeten la diversidad y las necesidades individuales de los estudiantes. Como sociedad, abracemos los cambios que se avecinan. Trabajemos juntos para construir un futuro en el que la educación y el trabajo estén alineados con las necesidades y demandas de un mundo en constante evolución. Construyamos un sistema educativo para garantizar un continuo avance y florecimiento humano, así como el florecimiento del planeta como un organismo vivo. Reimaginemos la educación para los futuros. Futuros, en plural. Porque ya no sirve el enfoque uniformador que ha dominado hasta ahora en los sistemas escolares. Ahora se requiere un planteamiento más respetuoso con la diversidad de cada persona y la iniciativa de cada comunidad escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!